Miren Mira 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 Te da miedo Mira ¿No ve? Qué lástima este perro. Mira el gatito, mira. Y ahora hay gato. Hay que, hay que? Gato, mira. Lo has grabado? Si. Está grabando, no? Olé, olé. Lo pasa de los gato, mira. Muy bien. Qué bien. Qué bien, muy bien. Muy bien. Mira los gatitos. Para y al tarde.